¿Cómo negarte mi amor si cada día te quiero más? ¿Cómo decirte que no cuando me pides un beso? Es tan sencillo aceptar que en tu mirada me pierdo amor Y cuando dices te quiero siento subir al cielo Es un volcán de pasión Cuando camino en tu cuerpo amor Descubrimos con caricias que este amor será eterno Nada me hará cambiar mi forma de amarte Nadie podrá calmar mi sed de ti ¿Cómo negarte mi amor si has cambiado? Con luz encendida mis noches oscuras Mis lágrimas son de alegría Ahora que ya eres mía Quiero dejarte mi amor y entregarte Mis noches, mis días, mis sueños, mi vida ¿Cómo negarte mi amor así solo para amarte? Nada me hará cambiar mi forma de amarte Nadie podrá calmar mi sed de ti ¿Cómo negarte mi amor? ¿Cómo negarte mi amor si has cambiado? Así solo para amarte